Le tengo muy buena noticia, señor Ramírez. Tal parece que alguien se va para la casa muy pronto. Esa es una buena noticia, papá. Mi hijo. ¿Y Lili? Lili es mi nieta. ¿Tenía planes para el almuerzo con su mamá? Y hablando de almuerzo, mira lo que le traje. No tengo hambre. Señor Ramírez, aunque sea échale un vistazo. Solo por ti, ¿eh? Ok. El favorito de la abuela. Lili. Hola. Mi amorcito. Hola, abuelo. Querida. Oh, listen, did you do all of this by yourself? Sí. Really? Did you see this? Very good at it. I'm going to keep this forever. Ustedes dos. Lo que me estaban formando aquí. Did you see what mess they fought with these same men? Oh, my goodness. 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 Gracias.